Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y dejame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. A por ellos, oh, eh, a por ellos, oh, eh, bobo chica, oh, eh, acabar con ellos, eh, oh, eh. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado, chica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué es eso? ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que tocas! ¡Esa chica está a punto de conseguirlo! ¡Es una auténtica guerrera! ¡Sigue así! ¡Vamos a por ellos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Esos malvados quieren acabar con la chica! ¡Chica! ¡Escapa! ¡Escapa de ellas, por favor! ¡Ah! ¡Escapa, chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Escapa como puedas! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Escapa, chica! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Por favor! ¡Escápate de esos malvados! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Vamos, chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Escápate! ¡Esos malvados quieren acabar contigo! ¡Vamos, chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Esos malvados quieren acabar contigo! ¡En�enguamos contigo! ¡Pero qué chica tan lista! ¡Si es que... ¡No sama! ¡Uy! ¡Esos malvados seja toda ¡Pero qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Me he visto que sí! ¡Wow! ¡Hazlo así de impresionante, chica! ¡Me tienes asomado! ¡Son más de mi malvados y no juegan con la chica! ¡Chica, eres genial! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Oh, no! ¡Esa chica está en peligro! ¡Esos puzzles son dificilísimos! ¡Pero ella es muy lista! ¡Lo va a conseguir! ¡Esa chica es magnífica! ¡Lo está haciendo genial! ¡Qué lista eres! ¡Qué lista eres! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Wow! ¡Esa chica me encanta! ¡A mí va a ser guapísima y listísima! ¡Quieres ser mi novia! ¡Quieres ser mi novia! ¡Eso ha sido una genialidad! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eres muy grande, chica! ¡De miedo! ¡Tranquila, chica! ¡Aquí estoy yo! ¡Soy el canicón! ¡Y yo te salvaré! ¡Eh, tú, chica! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mírame bien! ¡Te voy a salvar! ¡Te voy a sacar de esta! ¡Cuidado! ¡Vamos a por ello, chica! ¡Cuidado! ¡Vamos a por ello, chica! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡Vamos, chica! ¡Oé! ¡Acaba con ellos! ¡Sí, oé! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que no casas! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué es eso! ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que no casas! ¡Esa chica está a punto de conseguirlo! ¡Es una auténtica herrera! ¡Sigue así! ¡Vamos a por ellos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Esos malvados quieren acabar con la chica! ¡Chica! ¡Escapa! ¡Escapa de ellos, por favor! ¡Escapa de ellos, chico! ¡Escapa de ellos, chica! ¡Escapa! ¡No mires al más! ¡Escapa! ¡No lo puedas! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Escápate, chica! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Por favor! ¡Escápate de esos maldados! ¡Escápate! ¡Vamos, chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Esos malvados quieren acabar contigo! ¡Pero qué chica tan lista! ¡Si es que es una puta ama! ¡No! ¡Pero qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡No me importa aquí! ¡No! ¡Eso ha sido impresionante, chica! ¡Me tienes asombrado! ¡No! 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 ¡zon más de mis malvados y no pueden comer, chica! ¡Cica, eres genial! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Oh, no! ¡Esa chica está en peligro! ¡Esos bundes son difíciles! ¡Pero ya es muy lista! ¡Lo va a conseguir! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay Wow, 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 suscríbete